En reconocimiento el buen desempeño académico es que estos mejores estudiantes se afianzan más de las tradiciones históricas, culturales y gastronómicas del país. De los orígenes de nuestra cultura también, de recordar a esos héroes y mártires que también formaron parte de la historia de Nicaragua. Y de que nosotros como estudiantes es importante que no solo se nos enseñe una teoría que queda plasmada en los cuadernos, sino que es bueno que también nos lleven a este tipo de actividades que es muy educativa, diría yo, porque la verdad es que no es solo de que nos digan y nos digan y nos digan, sino que también se puede representar, podemos ver representaciones de la historia. Entonces es muy interesante y creo que es de mucha importancia que nosotros como estudiantes y de todos los jóvenes sepamos de eso. Nosotros como Federación de Estudiantes de Secundaria, nuestra meta es que los jóvenes de excelencia académica se puedan nutrir sobre el conocimiento de nuestra cultura, gastronomía e historia. La vida de la naturaleza, la vida prehistórica, la vida precolombina, entre otros conocimientos, aprendieron estos alumnos que dan un ejemplo de amor y honran a la patria con excelentes notas académicas. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza. Crónica TN8, Elizabeth Mendoza. Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.